La contribución de las energías renovables a la protección del medioambiente y la seguridad energética es ampliamente reconocida. Al mismo tiempo, estas energías pueden convertirse en un motor para promover el desarrollo tecnológico, económico y social en el contexto rural. Este es el reto que se plantea el proyecto europeo IntuRural, prácticas innovadoras en energías renovables para mejorar la empleabilidad rural, seleccionado en la convocatoria 2014 del programa Erasmus+. En el proyecto, que se llevará a cabo entre septiembre de 2014 y agosto de 2017, participan las universidades Chaume I de Castellón, Basilia Alexandre de Inbacao y Caroli Robert College de Jongos, ubicadas en España, Rumanía y Hungría, respectivamente. El objetivo general de IntuRural es promover prácticas innovadoras en el sector de las energías renovables para mejorar la empleabilidad de los estudiantes universitarios en las áreas rurales de Castellón, España, Bacau, Rumanía y Jongos, Hungría. Con este fin, durante los tres años de vida del proyecto se llevarán a cabo diferentes actividades, entre las que se pueden mencionar estudios e informes sobre formación, empleo y contexto rural, cursos, seminarios y acciones de sensibilización sobre energías renovables para el desarrollo local, creación y consolidación de una red de actores que incluya administración pública, centros formativos y sector empresarial. Junto a las universidades, el consorcio está formado por las Pymes, Heliotec España, General Electric Rumanía y Geolín Hungría, que facilitan la conexión entre el entorno académico y el sector empresarial, favoreciendo la transición del estudiantado hacia el mundo del trabajo. Además, Intu Rural cuenta con una red de colaboradores que apoyan la implementación del proyecto, tales como gobiernos locales, cooperativas, centros educativos y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, se pretenden generar relaciones de beneficio mutuo entre las universidades y los actores locales en un entorno europeo, apoyando el trabajo en red y la internacionalización de las entidades colaboradoras. Si tienes interés en formar parte de esta dinámica red para la innovación en energías renovables, te invitamos a compartir tus conocimientos y a beneficiarte de las sinergias creadas en un equipo interdisciplinario e internacional de profesionales y organizaciones comprometidas con la mejora tecnológica, económica y social en las zonas rurales. Para ello, puedes contactar con nosotros a través de la página web o el correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!